De los creadores de Arre, Mil maneras de morir, presentamos Mil maneras de morir 2 Así que, pues, ya saben de qué trata, ¿no? En qué consiste, qué vamos a hacer Es básicamente entrar a Skyward y morir Esa es la meta, y puedes poner un nombre gracioso a la muerte Sí, es grandísima esta serie y va a seguir, no se preocupen Nunca acabará, hasta que lleguemos a las mil muertes, tranquis Las llevo contadas, tengo mi libreta y te las apunto ¿Qué hice? Nada, es que está mi hermana, pero no va a hablar, obviamente no va a hablar Por pena, más que nada Pero ya sabe que realmente no la hacía anotando O sea, el que se haya creído que estaba anotando, lo siento mucho No la hacía anotando ¿Cómo voy a acordar? Es imposible que yo me acuerde, o sea Ya acordarme de algo tiene que haber pasado algo serio, amigo Entonces, a ver, estamos aquí y vamos a elegir este, el chile No, sin nada, sin nada, sin nada, va, va 8, 7, 6, allá abajo y te lo hice 5, 4, 3, 2, 1 Vamos a por ese cofre Ok, vamos a ver qué me toca, qué me toca, qué nos toca, qué nos toca Y bueno, si tocó algo bueno Eh, ya saben que yo soy mal en esto, en Skywars, pues Para los que no sabían Sí, yo tengo el record genies del peor jugador de Minecraft En toda la historia Uy, mi amigo Este ya tenía que ir a uno, que es más pequeñito, así que A tenerlo así de grande Eh, se me complica, no sé, lo siento extraño Pero, por acá según yo había otro cofre Según yo Según yo por acá hay otro cofre No es por nada, pero es mi creencia Ay, no tiene espada Es que sabía que iba a tener algo así No, me dio Bueno, este Me concentré mucho que hasta me quedé callado Ok Manera What? Espera, ¿qué? Manera 495 Caída por bola de nieve ¿Qué fue de una bola de nieve? Ni siquiera sé qué fue lo que me mató exactamente Pero el chiste es que morí Y pues con eso ya es una muerte Entonces Vamos otra vez Pero esta vez tengo que ir más rápido Eh, esto acá Esto acá Esto acá Esto acá Esto acá Esto acá realmente No, esto acá Y esto Sí, ahí Ahí Subimos 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 Y Para lobby Uy Y si hacemos algo muy chistoso Gracioso Por eso así para mí Que sería Agarrarme de todos los cofres Y Y pues irme O sea Tirarme Así pues Nadie agarrará nada Pero Existe algo malo de eso Y es que Eh Eh Sí Creo que estuvieron viendo una parte de eso Eh, ok Pan Viene ese acá Es él Lo veo Ya me mató Ya me mató Ya me mató Ya me mató No, no Uf Qué bueno que logré saltar dos veces En otra partida Ya 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 Veía estrellitas en el otro mundo Para que vean Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Amigo Ese brother Bro No Increíble No No Nada increíble O sea Pude haber caído en ese bloque Pero no Tuve que caer ahí Ahí justamente O sea Cuando le quiero dar a alguien con una flecha No le doy Pero quiero caerme Y me caigo Gracias Ok ya me estresa mucho Listo Eh Pongo este acá No Ponte el pantalón Y esta cosa Ok Corre 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 No Corre El hacha de diamante te va a ser demasiado ¿Alguien viene? ¿Quién viene? Dígame Dígame ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Algún macho que se respete que viene? Porque yo no soy macho Yo soy una hembra Que huye Fuera de broma De veras y malísima esto Lo siento Lo siento por si mis videos se tratan de mil maneras de morir Pero así es la vida ¿Cuándo no te queda de otra? Hoy mis fantasía Ok Vamos bien Vamos bien Si me llega alguien por acá Me 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 autosicidio Me auto Ni siquiera sé decir Ok Auto Sui suidio Sui suidio Sui suidio Escucha alguien cerca No tengo espada No tengo espada Acabo de decir que no tengo espada cuando tengo 10 en el inventario No tengo ganas de pelear Hay tres personas de acá abajo amigo No increíble Como reglas Bro Aguanten Yo les espero aquí Soy el macho Siempre que está en el centro Es el que mayormente es el mejor En este caso se confundieron del que iba en el centro Si no me tiran por una flecha o un no sé Algo malo Que no sea bueno Obviamente Ay me estoy estresando Hasta ahí hay menos personas Vamos a ir para allá No hay una persona De hecho Puedo ir a por ahí Nah Me doy Ni siquiera he iniciado la pelea Ya me di Una pala Me sirve demasiado Me sirve Ni una mísera bola de nieve le di ¿Ven? O sea Tan bruto hay que ser para no Perdón si me callé Pero escucharle Alguien me está tragando Es el Es que es el Es el Yo no lo he escuchado Ala, ala, ala Si me ve O sea Tiene mejor Misión periférica que yo Amigo Increíble Ay acá hay alguien Acá abajo Ok viene a por mí Este brother viene a por mí Este brother viene Viene por mí Pero por una cara destapada Miren, miren, miren No No Me voy a comer la manzana Me voy a comer la manzana Déjame comer la manzana Please, please Please Ay me Please, please Yo ser bueno 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 Tú estar atacando al bueno Tú estar confundido o confundida Yo ser muy bueno Corriendo Ser muy bueno corriendo Sí, yo ser muy bueno Corriendo Wow Están enviados Misales Oh, ese brother Me está atacando Brother 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 Gracias por atacarme Ay, brother Deja de atacar Con arco Son macho No sé Nadie para decir Eso Lo siento Mucho Déjame entregar Por favor Esta será La última partida Última partida Ya subió Ya subió Ya subió 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 Están aquí Están aquí Están aquí Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Dale Mátalo 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 Ok Retirada Retirada A la víctima Me voy a morir Me voy a morir O sea No Estía un hachazo O un espadazo O un Codazo O un Eh Eh Un este Lo que sea No No Amigo No Casi Bueno Chicos Hasta aquí El video de hoy Estuvo divertido Uff No amigo Wow Si Me gustó mucho La última partida Como vi Esca vi Creo que es el mejor mapa Hasta ahorita La verdad El mapa que más prefiero Que más quiero Porque es el que menos muero Si Mágame over Gracias Gracias por acordármelo Y ahí está el ganador Bueno Eh Con esto Yo me despido Mire Una toma desde arriba Aparezco acá Y pues ya Bye bye Au rey Y Y Y Y